Tras hacer realidad su sueño y proclamarse el histórico primer campeón mundial mexicano de peso completo, el boxeador Andy Ruiz Jr. aseguró que hará todo para defender sus cinturones contra Anthony Joshua. Ambos pugilistas tuvieron su primer cara a cara en la semana de la pelea y ofrecieron conferencia de prensa rumbo a la esperada revancha que se realizará en la Dirilla Arena este sábado, con Andy como campeón defensor. Andy, tras muchos años de trabajo y de hacer realidad su sueño, destacó que no piensa dejar ir estos cinturones. Manny Robles, entrenador de Andy, destacó la preparación intensa que tuvieron en los últimos tres meses, sabedores de la calidad del excampeón, pero listos y con una mejor preparación respecto a su última pelea, lo que se verá en el ring. Ambos se volverán a ver el viernes, cuando suban a la báscula y quede todo listo para chocar el sábado en la Dirilla Arena, en donde cerca de 15.000 aficionados disfrutarán de una de las revanchas más esperadas de los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!